¿Qué tal? No, no Si, si No, no Nunca me había pasado No, no me jodas Que si, que si Parche No A ver, por tu forma de hablar Por tu forma de hablar intuyo que eres de Colombia Parcero Cuidate mucho amigo Fernan ¿Eres tú? Si, soy yo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, no Estoy No, espérate, espérate Estoy jugando No, no estoy jugando ¿Qué tal amigo? Creo que se murió ¿Qué tal amigo? Creo que se murió Y así es mis queridos amigos como te dejan en visto en Omegle Ay Se me fue que hijo de puta Yo dije Yo dije que eres un troleo Como en la pantalla te ibas subiendo y bajando Claro, claro, es que estoy probando eso Tengo un programa para hacer esto y lo estoy probando Me va a dar un ataque cardiaco Si, aquí estoy, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Me gusta Estoy probando a la gente a ver si me conoce Si solo veo una parte de mi rostro Y los que me conocen bien Como tú, la pegan rápido 10 de 10 ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Los estoy gustando hace 20 minutos Ah, pues buena onda Son 20 minutos bien invertidos Un saludo a ti y a tus dos hermanas Un abrazo para los tres y que se cuiden mucho Me gustó su reacción Buena onda Bueno, chao, cuídense Adiós Adiós Oh, que tierno Adiós Adiós Hey, tú sufrís del mismo mal que yo, ¿No? De los malditos granos de miércoles Ah, sí, es una... Es estar jodido Sé lo que se siente, créeme Que lo sé en el corazón Está mejor que yo Ah, pero yo he estado en tratamiento dos veces Ah, pero ¿Cómo que tratamiento o qué? Yo tomé una pastilla que lleva un activo que se llama isotretinoína Algo así, es bien fuerte O sea que... Tienes que tener ciertos... Ciertos cuidados Pero al cabo de dos meses Ves la mejoría Pero... Pero así, así te lo digo Pero que te lo recete un doctor No sé, no vayas a ser idiota Y te lo pones vos mismo que te vas a joder ¡Oh! ¡WTF! ¡No, tío! ¡Pone la cámara! ¡Jajaja! ¡Perdad! Jajaja ¿Qué tal? Espérate ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? A ver... ¡Eres el amo de todos los amos! ¡Ey! ¡Qué buena onda! No nos sirve la cámara, perdón ¿Nos puedes mandar saludos? Le mando un saludo a mis queridos amigos Johan y a Santiago ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! Vamos a seguir enseñando los músculos ¡Ey! ¡Mira esto! Así se quedan con la boca abierta cuando ven mis músculos Yo, si hubiera querido hubiera sido físico, culturista profesional Pero no le quiero quitar el trabajo a toda esa gente Así que... Aquí me tiene siendo youtuber Tenía tiempo de no escuchar la canción, ¿saben? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ambos ¡Epa! Un súper corazonzazo Fusión Allá está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amiga? ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Te juro boludo! Voy a buscar otra foto ¡Estás re lista! ¡Ya! Ángelos Muchísimas gracias Fernan Te quiero muchísimo ¡Tos lo más! ¡Hola amiga! ¿Qué tal? No soy fake Porque si te lo preguntas porque es lo primero que me dicen No soy fake Y para comprobarlo te voy a decir que es 30 de marzo y que tienes unos lentes sobre tu cabello ¡Pum! ¡Pum! Te acabo de ganar, ¿no? Leche a tu salud ¿Qué? Pensé que todo iba a ser tranquilo, todo normal Hasta pensé que dijo Este tipo lo voy a mandar a la verga Pero de repente explotó He quedado, se murió con esa cara Se me trabó, pero bueno No pudo haber quedado con una mejor cara, ¿no? O sea, alegre, feliz, contenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡No apaguen la luz! Ey, pero no apaguen la luz que no veo nada ¡Yo soy tu fan! Bueno, les mando un saludo a los tres Hasta el cuate que está atrás Que se nota que no sabe ni quién carajo soy Pero ahí va, un saludo Me gusta tu gorra y tus audífonos blancos Y esa es mi entrada para decirte que no soy fake Creo que se trabó Creo que esto se trabó, así que... Un gusto de conocerte, Papu Eres falso ¿Qué? Falso, falso Falso como tu hermana ¿Qué? ¿Qué? Uy, la ult... ¡Uy! ¡Uy! ¡No me asustes! Ey, es malo comer el celular No es bueno para la salud ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ah, foto? ¿Foto? ¿En serio eres tú, Fernan? Soy yo, el mismísimo El que te está diciendo que tienes el pelo bastante largo ya ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Sí Hola, saludos, Fernan ¿Me dejas tomar una foto? Dale, dale Dale, dale Sí, todo sexy ¡Hola, Fernan! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me jodas! ¡No! ¡No sé qué decir! ¡No sé qué decir! ¡No sé qué decir! ¡Gracias por hacerme reír todos estos años que has estado en YouTube! ¡Gracias! Eso se lanzó, en serio